El tiempo no borra ni esconde tanta despedida, no busques más salida, díselo. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti, no vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder, no vaya a ser que me caiga otra vez. Para mí supone un privilegio y un regalo volver, siempre creo que ahora más que nunca el poder volver es un regalo y es un honor porque es mi tierra, porque el Starlight siempre ha sido un lugar privilegiado tanto para el que viene a escuchar sino para nosotros también los artistas que nos escuchamos súper bien, que el lugar es mágico y la verdad que muy feliz de que estemos un año más y encima diez años después. No tengo vengadas, sino que el amor, dime qué siento entre el pecho y las alas, si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella. Te busco en cada amanecer, y en el último rayo de luz, te salvo a mi cuerpo otra vez, ven con un nuevo tabú. Te busco en cada amanecer, y en el último rayo de luz, te salvo a mi cuerpo otra vez, ven con un nuevo tabú. Familia, feliz diez años de Starlight Catalano Occidente. Os mando un beso fuerte y gracias por llamarme y por tenerme aquí una vez más. Esto es un honor. Chao. Chao.